Buenos días a todos, mi nombre es Samy Serank y yo trabajo con Supreme Tobacco Haiti. Nosotros somos una tabacalera de dueños haitianos. Nosotros empezamos en el 2015 a cosechar tabaco de Haití y con la pasión que los dueños tienen para el cigarro y el tabaco, ellos decidieron hacer el cigarro de Haití. Entonces, como por ejemplo en Dominicana también se hace cigarro, se cosecha tabaco y ¿por qué no nosotros? Entonces empezamos en el 2015 y en el 2021 decidimos lanzar nuestra primera marca de cigarros, que es el Bohecchio. Del Bohecchio tenemos tres líneas, que es el Bohecchio Habano, Bohecchio Maduro y el Bohecchio Colors. Este año en el PCI es nuestra tercera participación en el PCI y tenemos el lanzamiento de nuestro nuevo Bohecchio, que es el Bohecchio Maduro que tenemos acá y que es un cigarro con capa de Dominicano Habano. Y también, en cuanto al capote y también la tripa, son de tabaco haitiano, 100%. Nosotros, con la cosecha que nosotros logramos obtener en Haití, lo enviamos en nuestra fábrica en Dominicana, donde nosotros hacemos los cigarros. Yo ahora mismo estoy basado en Dominicana, en nuestra fábrica. Entonces, queriendo decir que desde la cosecha hasta la fabricación del cigarro, nosotros controlamos el proceso completamente. También, como te expliqué, con todos los países que ya están haciendo cigarros y tabacos, también en la isla donde nosotros vivimos, ¿por qué no nosotros? Si hay de Cuba que es un vecino cerca, Dominicana que comparte la isla con nosotros, ellos lo hacen. Así que es la misma tierra y nos lanzamos en la aventura de hacer el tabaco y también hacer los cigarros. Y nos ha salido bien, gracias a Dios. Y estamos siguiendo, progresando y trabajando sobre diferentes líneas que estamos proyectando lanzar para el próximo año también. Así que para poder dar un poco más de variedad también. Somos pequeños todavía, pero con un sueño grande. Y con ese sueño es que nosotros lo utilizamos con motivación para poder seguir adelante. Y hasta ahora, gracias a Dios, nos ha estado yendo muy, muy bien. Y este año vinieron además en unidad dentro del pabellón del BCA. Sí. Este año nosotros decidimos participar con el BCA. Primero para poder dar nuestra marca y también nuestra empresa más, como decirlo, para uno, obtener más experiencias de los que tienen más tiempo de nosotros. Y también tener más como exposure en general y conocer más gente. Y fue una muy buena decisión porque desde el día uno que nosotros hicimos parte del BCA, nosotros conocimos el equipo completo y la manera que ellos nos recibieron fue muy, muy bien. Nos sentimos muy, muy cómodos con ellos. Nos han dado un apoyo súper, súper bien, súper grande. Y lo agradecemos muchísimo. Y tenemos plan de seguir a largo plazo con el BCA. Y el espíritu de comunidad que trae el BCA es lo que para nosotros nos motivó a ser parte del BCA. Porque, como saben, tenemos 16 empresas pequeñas con nosotros ahora en este evento. Y la manera que hemos compartido y que hemos convivido hasta ahora ha sido una experiencia grandísima y muy bien. Y para mí personalmente ha sido perfecto hasta ahora.